Bueno, pero que repasas están los sistemas de ecuaciones No, sigo haciendo problemas Sistemas de ecuaciones ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Pues hay dos ecuaciones y dos incógnitas Y ya está Dime un número Me he inventado un sistema de ecuaciones y lo voy a resolver Por ejemplo, 2X más Y sería 11 Y 3X menos 2Y sería 3X, 3 por 3 es 9 Menos 2 por 5 es 10, menos 1 ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Me lo he inventado A ti no te dan esto A ti te dan esto ¿Ok? Primer método ¿Cuál es el primer método? Sustitución Hay cuatro Sustitución, igualación, reducción y prostitución Pero el último no se usa Porque queda feo Como siempre yo lo explico con un algoritmo Un método Paso 1 Paso 1 Despejar La incógnita Que te salga de los cojones De la ecuación Que te salga de los cojones ¿Tú dirás que crezca el algoritmo ese? Si puedes hacer lo que te dé la gana ¿Cómo? Nadie más Nadie más Nadie más Tiene que ser vocales seguidas 10 es un dictón ¿Qué despeja? ¿Qué te parece a ti mejor despejar de ahí? ¿Qué es más fácil? No Porque te va a pasar dos dividiendo Y te quedan denominados Y está feo Si despejas la i Ya no te queda denominado Entonces hay que buscar La x o la i Que no tiene un numerito delante Eso se llama una heurística Una regla que te suele ayudar Si, si De la que te salga de los cojones Da igual Dos Sustituyo La incógnita En la otra José Luis Rey sería rey No Rey es un dictón Sí Rey En la otra Pues de lo tuyo en la misma Te queda una locura Entonces tú pones aquí Y en vez de poner ahí Tú pones Esto no lo sabes tú todavía ¿Eh? Esa lo vamos a ver Las estrofas que hay Pareados Esas cosas Sonetos Tercetos Pero todavía no lo hemos visto Si te dan la solución Estos de nuevo Tiene chicha Higo Y ya tengo algo que se hace Esto se hace el loya ¿Si o no? Una ecuación de primer grado Es una incógnita ¿Y te da lo que vale i? Me da lo que vale x Y me queda 7x Igual a 21 O sea que x vale 3 ¿Vale? Y ahora que tengo la x Salgo la y Uso Uno Para despejar la otra Fácil Esto no tiene nada 11 menos 6 es 5 5 No daba 3 y 5 Entonces Ya no te tengo ni que mandar ejercicio Tú te coges dos números Te inventas las ecuaciones Y te pones C Y ya porque me lo he inventado Y yo porque yo Pasé Vamos a ver Yo no sabía esto ¿Vale? Me lo invento Y digo 2 por 3 es 6 Más 5 es 11 Y pongo el 11 3 por 3 es 9 Menos 2 por 5 es 10 9 menos 10 es menos 1 Ya está No, no, no Esto no Me lo puedo inventar Yo me invento esto Y según eso Saco el número Que pongo aquí Yeah